Juezas al banquillo, acostumbradas a imponer penas por delitos cometidos Habituadas a levantar el dedo acusador y decidiendo el destino de los imputados Ahora les toca el turno a ellas Ahora les toca el turno a ellas Tres juezas del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís Se sentarán en el banquillo de los acusados Por cometer supuestas faltas en el ejercicio de sus funciones Y ahora Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan ¿Y quiénes son esas tres juezas que echaron a Pedro en el pozo? ¿Quiénes fueron? Enidia Altagracia Olivares Josefina Díaz Marte y Antonia Rosario Ventura Serán procesadas por descargar el 17 de marzo De forma supuestamente irregular Al imputado Winston Anderson Vélez El Chacal Acusado de la muerte de Cecilio Fermín Domínguez Ocurrida en marzo de este año ¿Quién la sometió? La sometió el procurador adjunto Víctor Peña El cual fundamenta su acusación En notorias contradicciones Faltas disciplinarias Y lo más grave Lo más grave Las tres Recibieron soborno Las tres En el expediente consta Que la magistrada Josefina Díaz Marte Presidenta del tribunal Ordenó a un subordinado Realizarle cambios Tachaduras A la sentencia Y lo peor aún Que desapareciera Toda evidencia incriminatoria Oiga eso Diez pruebas documentales Diez pruebas testimoniales Y una prueba audiovisual Ese es el arsenal Con el que cuenta El procurador Víctor Peña Para que en el caso De estas tres juezas De San Francisco de Macorís Darle machete